Una pelota encaja perfectamente en una caja cúbica. ¿Cuánto espacio vacío queda en la caja? Realmente dividiremos este problema en tres partes. Donde primero encontraremos el volumen de la caja. Entonces, el volumen de la pelota. Y luego, finalmente, el volumen del espacio vacío en la caja. Como sabemos que tenemos una caja cúbica, la longitud, el ancho y la altura son todos iguales, todos son de 11 pulgadas. Así que sigamos adelante y etiquetemos todo como 11 pulgadas. Y dado que el volumen de un prisma rectangular recto es igual a la longitud por el ancho por la altura, el volumen de la caja, que llamaremos caja V sub, es igual a 11 pulgadas por 11 pulgadas por 11 pulgadas. Lo que equivale a 11 en cubos, lo que equivale a 1331. Y debido a que las longitudes están en pulgadas, el volumen está en pulgadas cúbicas o pulgadas en cubos. Así que sigamos y registremos esto a continuación. Y ahora determinaremos el volumen de la bola, donde el volumen de una bola o una esfera es igual a 4 3 pi recubicado. Mirando el diagrama, porque esta longitud es de 11 pulgadas. Sabemos que el diámetro de la bola o esfera es de 11 pulgadas, que necesitamos el radio para determinar el volumen, y el radio es igual a la mitad del diámetro. Y, por lo tanto, el radio es igual a 11 pulgadas dividido por 2, que es igual a 5.5 pulgadas. Entonces el volumen de la pelota, V sub all, es igual a 4 3 pi veces R cubicado, donde R es 5.5 pulgadas. Ahora determinemos el valor exacto, así como el valor aproximado a la centésima más cercana. Entonces, yendo a la calculadora, para encontrar el valor exacto, primero determinamos el producto de 4 3 y el cubo de 5.5. Entonces tenemos 4 divididos por 3, paréntesis abiertos, 5.5, paréntesis cercanos, elevados a la tercera potencia. Entrar. Y ahora convierta esto a una fracción presionando matemáticas, Enter, Enter. Recuerde, este es el producto sin pi, por lo tanto, el volumen exacto es, 1331 dividido por 6 pi pulgadas cúbicas. Pero ahora también obtengamos el volumen aproximado a la centésima o dos decimales más cercanas. Tenemos 1331 dividido entre 6 veces pi. Entrar. Observe como hay un 9 en el tercer decimal y, por lo tanto, redondeamos. El volumen aproximado es 696.91 pulgadas cúbicas. Entonces, para el número 2, nuevamente, el volumen exacto es 1331 dividido por 6 pi pulgadas cúbicas. Que es aproximadamente 696.91 pulgadas cúbicas. Y ahora para el último paso, determinaremos el volumen del espacio vacío. Para determinar el volumen del espacio vacío, tomaremos el volumen de la caja cúbica y restaremos el volumen de la pelota. Entonces, de nuevo, el volumen del espacio vacío, lo llamaremos V sub vacío. Es igual al volumen de la caja menos el volumen de la pelota. Entonces, V sub empí es igual al volumen de la caja. Que es 1331 pulgadas cúbicas menos el volumen de la pelota. Y como nos dicen que redondeemos a la centésima más cercana, podemos seguir adelante y usar el volumen aproximado de la pelota. Que es 696.91 pulgadas cúbicas, pero debido a que esta es una aproximación, también deberíamos cambiar este signo igual a un símbolo aproximado aquí. Y ahora volvamos a la calculadora y determinemos esta diferencia. Si quisiéramos el volumen exacto del espacio vacío, tendríamos que usar el volumen exacto de la pelota, que es este valor aquí. Entonces tenemos 1331 menos 696.91. Entrar. El volumen del espacio vacío es de aproximadamente 634.09 pulgadas cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil. Espero que hayas encontrado esto útil.